después de años jugando videojuegos hay cosas que he aprendido y tengo muy claras y una de ellas es que no me importa tanto el cuánto sino más bien el qué y el cómo para mí un videojuego debe ser una obra artística que me ponga los mandos de la mejor película pero dándome la libertad suficiente como para tomar mis decisiones y sentirme protagonista de la acción independientemente de su duración acompáñame y descubramos si neva cumple esto bienvenidos a ocio bits bienvenidos a un nuevo vídeo neva se presenta como una hermosa metáfora de nuestras relaciones un eco de las luchas que enfrentamos en un mundo en rápida decadencia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras conexiones con los seres queridos son fundamentales especialmente en tiempos de crisis una historia sobre el ciclo de la vida el bien el mal y la superación de las dificultades alba y neva las protagonistas no sólo enfrentan desafíos externos sino que también crecen juntas a medida que neva se transforma de cachorra rebelde a formidable compañera también vemos a alba lidiar con la transición de figura protectora a alguien que debe aprender y respetar los ciclos de su propia compañera en esta evolución también veremos cambios en cuanto a su manera de obrar y a nivel mecánico la evolución de neva es abrumadora pasando de mera mascota a azote de los enemigos y pieza esencial para la supervivencia de alba como decía neva es un juego que cuenta en historia sobre el ciclo de la vida el bien el mal y la superación personal nos presenta la relación entre personas y animales a través de alba y neva a medida que avanzamos por los distintos escenarios cada estación del año se convierte en un aspecto esencial de esta narrativa desde el cálido verano hasta el crudo invierno el juego nos muestra cómo los personajes maduran y adquieren nuevas habilidades centrándonos en lo técnico la paleta de colores refleja perfectamente la estación en la que nos encontramos tonos anaranjados de otoño fríos blancos en invierno o incluso la explosión de colores de la primavera cada cambio no es sólo estético es una invitación a experimentar la evolución constante de la historia y los personajes el gameplay comienza con habilidades básicas pero evoluciona hacia desafíos más complejos donde la precisión y los reflejos son cruciales en este juego de plataformas y acción con resolución de puzles y un planteamiento en dos dimensiones donde disfrutas de hacer uso del abanico de acciones a tu alcance y donde a medida que avanza son más y mejores esas combinaciones que puede realizar para combatir o superar las plataformas en cuanto a la estética de neva decir que es simplemente impresionante diseños y animaciones se dan la mano para construir entornos por los que viajar es un placer y personajes y enemigos realmente interesantes la música de la mano de berlinis se entrelaza perfectamente con la experiencia llevando nuestras emociones al límite este conjunto da fruto a unas animaciones que narran la historia sin necesidad de palabras haciendo que cada escena sea un poema visual que evoca un torrente de sensaciones a veces menos es más neva utiliza el silencio para transmitir sentimientos profundos y resonantes la conexión que forjas con el entorno es real te sientes como parte de este mundo en decadencia que a pesar de su tristeza está lleno de belleza lo peor de neva es el momento en que te das cuenta de que llegaste al final ese instante agridulce donde la experiencia queda grabada en tu mente pero también te deja con un vacío que resuena en el alma el consuelo es que seguro que hay más ideas en la cabeza de nómada estudio que podremos ver en un futuro pero mientras tanto toca sentir ese vacío este final es como una firma que destaca por su armonía carácter y que transmite mucha paz una manera perfecta de cerrar una historia que sin duda se ha convertido en una de mis grandes experiencias en el mundo de los videojuegos en definitiva este videojuego es una emotiva obra que recomiendo totalmente y que ha sido capaz de superar lo que ya esperaba y no era poco este ha sido mi análisis de neva de nómada estudio y espero que te haya sido útil ahora te toca a ti me encantaría que dejases tu opinión o experiencia en los comentarios justo por aquí debajo sin nada más que decir me despido un saludo y hasta el próximo video